Ay hola, traigo el casco, ya iba a salir y se me había olvidado del tanque, entonces lo estoy apretando, le puse esta cámara de llanta ahí abajo, para que no se esté moviendo tanto, y pues bueno, ahorita lo aprieto y sigamos. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, muchos me han preguntado que cómo hago la mezcla de aceite y eso, o sea, yo usaba semisintético, voy a buscar un sintético, el Yamabul dicen que es como que el mejor que hay, y me dijeron que lo venden en AutoZone, entonces voy a ir a AutoZone, si no lo encuentro ahí, pues voy a buscarlo a refeccionarios de motos o cosas así. Pero, pues mi primera opción es AutoZone, porque me da gusto estar buscando. Ya, después de eso, pues les voy a explicar cómo hacerle, para tener una mezcla buena, o sea, con la forma que yo aprendí, no sé si sea la buena, pero ya estaba una chava vestida de, como de científica, entonces supongo yo que esa es la chida. ¡Órale güey! ¿Me puedes echar un litro, porfa, de la verde? Ahorita ya acabo de echar gasolina, se supone que es mejor como cuando le pones un, en un bote y ahí lo quitas, o pues puedes ir directo al tanque, hay motos dos tiempos que tienen su, mezclador por ahí, pero pues esta no. Lo normal que hago es ver, esta se trata de aquí esos mililitros, le pongo 29.6, que son, pues ponle casi 30, ¿no? Ahorita, pues ya es lo que me queda, entonces, pues le ponemos todo. Es lo que voy a extrañar, este botecito, que me marcaba los mililitros y no tenía que estar cargando la aguja ni nada de eso. Y después de todo, se agita duro. ¡Gracias! 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 Tengo un canal en YouTube que se llama así, si quieres verlo. Bueno amigos, hemos fallado, vamos a buscar otras. Creo que ya me pasé, no, todavía me falta. No, así ya me pasé, no me fijé. No, no, no. No, 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 no. Aquí se llama Navarro. Si no, pues voy a tener que ir a comprar el que yo siempre compro. a ver aguanten vara creo que si no por aquí hay otra no pues no las dos tiendas que me hacen el paro no está y es que o sea no compro los otros porque el que compro yo en el Home Depot a ver vamos aquí caminamos en lo que camino les cuento el del Home Depot pues trae medidor entonces siento que es muchísimo más fácil andar así que estar midiéndole con aguja y todo eso ay perrito cuidado la tercera opción no esta es la cuarta a ver si venden aceite no tenían vamos aquí rápido entonces vamos a esta en la gasolinera también venden dos tiempos pero tampoco es el que yo busco me quedan tres minutos de video así que me apuro y les cuento que p*** va vamos a dejarlo aquí y preguntamos hola buenas tardes ¿tienen aceite de dos tiempos? no tienen? gracias no pues no creo que tendré que ir a comprar ay que igual que comprar en internet me da p***o iré al Home Depot a comprarlo y pues bueno amigos nos vemos allá vale pues bueno ya llegamos aquí al Home Depot y ahí están los aceites que uso ok y el que yo compro es este merengue es vale 189 euros casi 200 pesos este me va a tener que grabar explicando cómo mezclar el aceito va mucho científico acabamos de salir ya del Home Depot a rayos me molesta no saber si estoy grabando algo y bueno aquí está el aceite que compré compré el mismo curso siempre porque no encontré Yamabool ya para la próxima vez lo compro y mientras este está chido porque aquí dice Premium Synthetic Blend Oil Fuel entonces es sintético y mira, eso es todo hola amigos estamos aquí ya en la casa y les voy a explicar cómo hacer la mezcla muchos me lo han preguntado y vamos a aprender juntos como vieron no encontré el Yamabool el aceite que yo quería entonces tuve que comprar este que es el que siempre he usado y me vengo enterando de que si es sintético bueno aquí lo dice en mi vida lo van a ver bien y cuesta aproximadamente 200 pesos y trae 16 onzas bueno casi 500 mililitros y les voy a enseñar cómo hacerlo ponerle mucho aceite a tu motor voy a accionar que saque demasiado humo y que el aceite se filtre a todas partes que eso es muy malo y ponerle muy poco aceite a tu motor hace que las piezas internas del motor se desdasten más entonces una buena cantidad de aceite hace el paro chido lo que tienen que hacer así lo principal para hacerlo es por ejemplo ven en su botecito de alcohol y normalmente te dice el tipo de mezcla este dice 51 pero muchos dicen 21, 25, 31 y así sucesivamente entonces dependiendo de eso es lo que tienen que hacer tienen que alargar su calculadora en este caso yo voy a usar mi celular y ponemos la calculadora y por ejemplo si vamos a sacar un litro de gasolina que es lo que yo normalmente le pongo y si está 51 este ponemos 1000 mililitros que es un litro entre 50 y el resultado me da 20 que son 20 mililitros los que tengo que usar en el litro de gasolina y aquí viene yo siempre he dicho que este aceite es muy chato y que no sé qué pero aquí ya vimos que no le tengo que poner 20 mililitros yo le pongo siempre 30 mililitros por litro o sea le estoy poniendo 10 mililitros más y eso es lo que hace que saque muchísimo humo y que me bote aceite y todo eso ya aprendí que no tengo que usar tanto pero bueno entonces pues vaya a probar con este aceite espero que sí sea bueno y pues así es de fácil o sea depende de lo que quieras por ejemplo si quieren medio litro pues son 500 mililitros entre 50 son 10 mililitros pero para hacerlo diferente vamos a hacer una mezcla 21 que serían no sé por ejemplo 1000 mililitros entre 20 me da 50 mililitros que tendré que usar de aceite y así va dependiendo del tipo de aceite que tengan de todos modos ahorita les voy a poner una tablita con la cantidad de porciones mililitros y todo eso que pueden usar para que me vuelvan exactamente con la cabeza pero de todos modos ya les di la fórmula y bueno amigos eso ha sido todo por este video si les gustó el video recuerden que pueden que pueden darle un like compartirlo y suscribirse a este canal ya que de esa manera es como ustedes que se pueden seguir manteniendo y al final del video aparecen en mis redes sociales y saludillos y todo eso espero que les haya gustado y nos estamos viendo para la próxima bye